Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué dicen? Bienvenidos. Soy Judit Solís y en esta ocasión vamos a contar una gran historia. Espero que les guste. Bienvenidos a Radio Corazón. ¡Comenzamos! Sí, ya estaba en el funeral de Jorge Negrete y toda la cosa. Y les conté lo del collar que le había regalado el día de su boda, el de Esmeraldas. Y el caso es que pues sí terminó pagándolo María. La verdad es que todo es un cuento con María. Una gente dice que sí lo pagó, otra gente dice que no lo pagó. Pero bueno, según María, según su historia de María Felice, ella dice que sí. Y la situación es que María se va a Francia buscando un nuevo rumbo y se convierte en favorita de intelectuales y artistas. Un día que ya estaba como muy aburrida y dijo, ya estoy como aburrida, ¿qué haré? ¿Qué haré con mi vida? Y entonces se le ocurre juntar todas sus joyitas y se va a la joyería Cartier y le pide que le haga una joya que no se parezca a ninguna otra. Y entonces es cuando todos sus diamantes los convierte y las esmeraldas del collar que le regaló Jorge Negrete los convierten en esas joyas muy icónicas de María Félix, que es la serpiente y los cocodrilos. ¿Ustedes se acuerdan de esos? ¿Se acuerdan? Porque ella ahí en la foto, pues los tiene ahí muy bien puestecillos. Pero fíjense, no sé si esa es la misma serpiente que la que les voy a enseñar. Miren estos, estos son los cocodrilos. Pues miren, la serpiente todavía. Digo, los cocodrilos todavía, pero fíjense que a mí las serpientes no me gustan. Miren a ustedes con sus propios ojitos. Pues la joyita que estamos viendo en pantalla tenía platino, oro blanco, oro amarillo, dos esmeraldas en forma de pera que eran sus ojos, que yo la verdad como que no los distingo muy bien ahí, pero bueno. Tiene esmalte rojo, verde y negro y un poquito de diamantes. Nada más para que se den una idea. Tenía 2,473 diamantes. ¿Pueden creerlo? Yo creo que no tenemos ni una idea de cuánto costaba esa joya. 2,473 y uno quiere uno nada más con un diamante. ¿Para qué queremos 2,000? Pues resulta que precisamente cuando María Félix se fue a hacerlo de sus joyitas, que se llevó todos sus diamantes y entonces ahí en la joyería Cartier en Francia, pues resulta que se encuentra a el rey Farouk, así se llamaba, de Egipto, porque él iba a hacer alguna joyita para pues una de sus mujeres, ¿no? Entonces dice María Félix que desde que la vio intercambiaron miradas y pues María Félix dice pues yo creo que desde ese momento le gusté porque se le acercó a hacerle la plática y resulta que la invitó a comer y María Félix dijo pues sí, como no, con mucho gusto y aceptó la ida a comer con ella y resulta que cuando ella llega al restaurante María, él le dice porque le ve precisamente pues la víbora que tenía en el cuello y entonces el rey de Egipto le dice ¿no cree María que una mujer puede ser feliz sin estar cubierta de joyas? y entonces María en modo de sarcasmo se levanta de la mesa y le dice eso es anarquismo puro y entonces María cuenta que el rey no tenía sentido del humor o no le entendió su humor y más bien lo que él le entendió pues sé que era que ella iba a ser una conquista fácil pues precisamente porque le gustaban las joyas ¿no? precisamente por eso al mes, bueno ya comieron y ya sale cada quien para su casa, cada quien para su casa ya comieron todo bien y resulta que al mes de esa comida María recibe una invitación para el cumpleaños del rey Faru y resulta que le manda un boleto de avión para que se traslade al Cairo y pues la verdad María dijo bueno es que me da como cosita este mono pero pues ella quería conocer el Cairo y dijo pues vámonos, pues vámonos y entonces aceptó la invitación y se fue al Cairo al cumpleaños de este señor donde pues hubo una gran gran fiesta ya se pueden imaginar al nivel de la fiesta de este señor y ella dice que durante la fiesta casi no habló con él hasta el otro día que le llamó por teléfono él y la invitó a pasear y entonces se la llevó a conocer pues en los ejitos ¿no? se la llevó a conocer los egicios y entonces pues ya por ahí entre las pirámides y que aquí que allá se la lleva a donde está la estatua de Nefertiti y le dice él que se le parece que María se parece a Nefertiti en la cuestión de que le gustaban mucho las joyas y entonces dice que manda a llamar a su criado el criado llega y trae una muy hermosa diadema de oro con pedrería María dice que nunca había visto una joya tan más hermosa tan buen trabajo y obviamente única entonces el rey le dijo que la tomara María la toma y se la pone en la cabeza así como que yupi que hermosidad pero ya que la tenía en la cabeza dijo oh 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 y le dijo este regalo como a cambio de qué le preguntó al rey y entonces el rey le dijo bueno pues sí a cambio a cambio de una noche de amor como ven y pues resulta que María se la devolvió y dice que se la devolvió con todo el dolor de su corazón así como que no quería soltarla y resulta que se la entrega y María soltó una carcajada y le dijo una noche conmigo no la paga ni con todo el oro de su reino yo me entrego gratis a un hombre cuando me gusta ¿eh? ¿qué tal? ¿qué tal esa frase? échense ese ¿cómo va esa? ¿cómo se va ese dicho? échate ese clavo a la uña ¿cómo va? échate ese trompo a la uña y entonces bueno después que le dijo eso de que yo me entrego gratis a un hombre cuando me gusta pero no es tu caso mi rey me gusta más tu criado que tú ¿así qué le dice? y pues dice que ya después mucho después se encontró al rey Faruk cuando ya no era rey creo que en Nueva York o algo así dice María Félix y pues ya nada más se saludaron así como que con mucho respeto y tan tan todo quedó así en el olvido así de que pues esa es una de las cosas que después podíamos platicar pero pues es una de las tantas cosas que pues que María por eso decía que tenía corazón de hombre porque en realidad pues ella siempre fue a pesar de que mucha gente decía que ella era interesada que se casaba por interés con los hombres que era por dinero pero realmente María ella en sus entrevistas por lo menos decía que cuando ella se refería a que ella tenía corazón de hombre es porque ella siempre se hizo cargo de ella y de su hijo entonces que ella se pagaba sus medias así lo decía entonces pues por eso eso era una de las cosas por las cuales podía darse el lujo de rechazar esto ¿no? porque pues ella también se compraba sus joyas y ya lo vi ya lo vimos ya lo vimos pues ahora vamos con otra historia tétrica bueno otros mitos de María Félix ya que en una ocasión se le acusó de haberle quitado la vida a su secretaria fíjense que todo hay muchas cosas que le pasó a María y todo lo juntaron y lo hicieron que María era satánica pero ahorita vamos a reflexionar sobre de eso yo creo no sé ustedes que piensen si sí lo era o no pero bueno vamos a empezar con lo de la secretaria entonces aquí María cuenta que ella ya tenía tres años viviendo en España y ella venía a México y se regresaba a España así por temporadas dice que entre película y película la situación es que fue a mediados de 1949 llegó a México para arreglar unos asuntos de negocios y poco después la prensa la involucró en una nota roja María tenía una secretaria que se llamaba Rebeca Uribe ignorando por completo pues obviamente María no sabía ni qué onda con su secretaria la vida privada de la secretaria pues no le importaba pues nada más era su trabajo y eso era todo lo que a María le importaba dice María que su secretaria le gustaba escribir poemas y andaba siempre muy callada María y Agustín Lara le decían la fijada porque a veces se quedaba con la mirada perdida sin hacerle caso a nadie pero María cuenta que nunca pensaron que eso era efecto de las drogas o sea supuestamente María no tenía ni idea que su secretaria fuera aficionada a eso una mañana de agosto encontraron a Rebeca muerta en el hotel Tony Kurtz la encontraron desnuda sobre la cama con una jeringa sobre el buro según los testigos había llegado ahí con una mujer muy alta que llevaba un gran abrigo de pieles a las 7 de la mañana la amiga salió y dejó a Rebeca agonizando la autopsia reveló que murió por sobredosis pero en su bolso encontraron una foto de María Félix y con este dato la prensa acusó a María de ser la misteriosa amiga que salió del hotel y esta es una de las pues de los mitos que mucha gente pues se asegura que si era María Félix y que porque María Félix era su amante llegaron a decir pero ay neta ustedes creen que María Félix sería amante de su secretaria yo no creo no sé usted después se descubrió que su acompañante era una señorita de apellido Mendoza hija de un general pero en lo que descubrieron la prensa le cargó el muertito a María Félix solamente la prensa porque obviamente no hubo cargos ni nada por el estilo María dijo que le dio coraje que la acusaran la prensa que la acusaran de ese delito pues porque había venido a pasar su hijo unas vacaciones y él escuchó en el radio que María Félix había pues le había quitado la vida a su secretaria y obviamente su hijo sabía quién era su secretaria y dice que se asustó mucho su hijo al haber escuchado eso la prensa se estaba comiendo a Rebeca por ser lesbiana y adicta pero María la defendió diciendo que era muy buena en su trabajo y como persona como ven por eso precisamente pues empezaron a acusar desde ese entonces a María de que era lesbiana pues más bien no lesbiana yo creo que bisexual ¿no? no lesbiana pero pues ya saben que en esa época era una cosa o eras la otra pero las dos no podía ser ¿no? así era antes y eso es todo lo que también tenemos bueno yo trato de comprender porque la verdad es que María Félix para hacer lo que hizo para vivir lo que vivió en los tiempos en los que ella estaba la verdad es que tuvo un cuero muy duro porque simplemente tenía las que si ahora hay críticas fuertes para la gente que está en pantalla o que es famosa imagínense antes le criticaban que porque fumaba le criticaban que porque usaba pantalón que porque si no lo usaba le criticaban que porque si era divorciada que porque si andaba o salía con hombres diferentes todo era lo peor imagínense todo lo que vivió ella y se defendió de todo eso yo creo que también tiene su mérito no creen porque si no se hubiera quedado como ella lo dijo también fíjense que en otra anécdota ella también lo dijo para mí hubiera sido muy fácil dice porque yo sabía que yo era guapa me había salido muy fácil con esta guapura conseguirme un hombre rico millonario y que me mantuviera toda la vida eso es lo que yo hubiera podido conseguir muy fácil con mi belleza pero yo no quería eso ella quería viajar realizarse todo todo lo que vivió ella quería ser libre y pues para eso no podía como si los los estaba diciendo acuérdense que el que paga manda y pues entonces ella no quiso no quiso eso para ella así es de que pues también tiene su chiste estar en esa época y hacer todo lo que ella hizo en esa época o usted qué opina su vida social se volvió más notable que sus éxitos pues filma friends can can y no logra destacar pues si no crean que todo fue puro éxito puro éxito no 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 entonces en su instancia en Francia María conoció estando con la pintora Leonor Fini y al notar que María no estaba bien le dijo que ella necesitaba que le regalaran un hombre y le preguntó a María ¿quieres que te regale un hombre? y María le dijo por supuesto que sí y es al señor que ven en la foto qué guapura ¿no? le presentó al escritor francés Jean Caux con Caux María también vivió un célebre romance pero pues no eran romances nada más como de ocasión pero ahí les va otra bomba otra bomba que también en esa época bueno aquí sí se rompió todos los enigmas lo que más querían era pues ver todo o sea una mujer tan exitosa le buscan de alguna manera dónde dónde está su error dónde está su falla no sé por qué en vez de tratar de decir qué admirable qué hermosa qué representativa porque realmente cuando María Félix estaba en Francia le decían la mexicana o sea representaba la belleza mexicana en donde fuera y eso yo creo que sería un orgullo y no estarle echando piedras o estarle buscando a ver qué mal le encontrabas y así se la pasaron en la vida de María Félix buscándole a ver qué hijos tenía mal y pues resulta que viene otra bomba porque María Félix también vivió un romance lésbico con Susana Value más conocida como Frede y tal vez sí lo vivió pero ¿y quién en ese momento dirigía el cabaret Le Carros o algo así en París y las dos mujeres vivieron juntas en el hotel George B la relación quedó plasmada en una pintura realizada por Fini de una planta con dos flores una tenía el rostro de Félix y la otra de Frede o de Frede no sé las mujeres de hecho se habían conocido ya en 1950 y Frede había seguido a Félix sus viajes de filmación a Buenos Aires a Sao Pablo al enterarse de la relación de Félix con Carlos Thompson ¿se acuerdan? el de Argentina la relación de Félix y Frede fue interrumpida por el matrimonio de Félix con Jorge Negrete pero tras la muerte de Negrete en 1953 Félix regresó a París para reavivar brevemente su relación con Frede sí señoras y señores sin embargo se separaron violentamente de manera definitiva en 1954 lo que llevó a un juicio en el que Félix quería recuperar las joyas que le había obsequiado a Frede y la acusó de robo como ven Félix perdió su demanda y Frede fue absuelta fíjense si María perdió la demanda es porque Frede pudo pues pudo como se dice comprobar que las joyas fueron regaladas así es de que puede ser que esta historia sí sea cierta y se quedó con las joyas a pesar de esto Félix retuvo en su propiedad la pintura que Fini hizo de las dos mujeres y luego Félix le pidió a Fini que la modificara para borrar la cara de Frede quien cambió la cara de Frede por la de Félix resultando en que las dos flores de la pintura tuvieran su cara como ven que tal como les quedó el ojito bueno que tal les pareció esta historia buena no pues yo digo que esta sí le creo esta sí creo que sí estuvo ahí como ya saben María Félix va y viene de Francia a México de México a Francia María en París conoce a Alexander Berger un banquero millonario en la década de 1940 pero en ese momento ambos estaban casados años después se reencontraron y se enamoraron su cuarto matrimonio de 1956 a 1974 con él aprendió a moverse en un círculo alto tanto en lo económico como en lo cultural María con él aprendió francés también intentó convertirse en madre pero un accidente durante la filmación en Flor de Mayo en 1957 provocó que María perdiera el hijo que esperaba qué feíto cómo ven que María iba a tener otro niño fíjense que también hablando de esto de los niños María no habló de eso que yo sepa pero cuando entrevistaron a Enrique Álvarez Félix él dijo que él era gemelo que María iba a tener gemelos y que solamente se logró él esa no me la sabía yo para que vean hasta que lo escuché a él decir eso pero esa sí no me la sabía ustedes sí que luego también les digo que todo lo empezaron a hilar todas estas pérdidas tragedias de María la empezaron a hilar para hacerse otro mito más pero bueno entonces les digo que ella pierde el bebé durante la filmación de esa película ok bueno María después filmó Tizoc con Pedro Infante por cierto María Félix en esto de Tizoc quiero que sepan que le preguntaron que qué le pareció la película que ella que opinaba y ella le dijo que no le había gustado esa película porque dice a mí no me gustaba que me que en la película me dibujaran como si yo fuera pues la virgen ¿no? porque eso es lo que estaban tratando de decir como si ella fuera la representación de la imagen de María de la Virgen María entonces ella dijo yo no estoy de acuerdo con eso ni tampoco estoy de acuerdo tampoco me gustó de la película que pusieran al indio Tizoc que hablara de la manera que hablaba Pedro Infante dice porque los indios no hablan así así dijo no hablan como tontos y dijo y tampoco se peinan como tontos entonces que ella no estaba de acuerdo con eso con esa película como pues como la hicieron de Tizoc ¿cómo ven? pues sí yo creo que se hicieron una caricatura de Tizoc no sé ustedes cómo qué piensan también platicó que bueno tanto fue la situación de que hay gente que también se creyó como la imagen de esto de que era la Virgen María dice que ella tenía una persona que trabajó muchos años con ella y que vivía en esa y dice que ya estaba muy mal muy mal de enfermedad y ella la fue a visitar a su casa y dice y la verdad es que me disguste mucho de lo de la película porque fíjense que la persona tenía en un altar la foto de María Félix en esa película con veladoras y dice y eso no me gustó porque yo no soy ni virginal ni nada por el estilo eso fue lo que ella opinó sobre la película de Tizoc ¿ustedes qué creen? pues bueno después de Tizoc María Félix filma otra película muy bonita bueno la verdad es una de las películas que a mí más me gustan que es la que hizo con Dolores del Río que es la de La Cucaracha esa película también este no me acuerdan qué película también sale con no sé si sea en esa de La Cucaracha que también sale Lucha Villa y precisamente este canta con Lucha Villa un pedacito de canción están en una cantina tomando no sé si en esa a ver si alguien se acuerda de esa escena que sale con Lucha Villa que está tomando y cantan sí o no sí o no creo que precisamente cantan esa la de la chancla pero bueno se filma la película de La Cucaracha con esta Dolores del Río la prensa especuló una fuerte rivalidad entre María y Dolores del Río la otra diva del cine mexicano acerca de esta rivalidad María Félix dijo en su autobiografía de 1993 con Dolores no tuve ninguna rivalidad al contrario éramos amigas y siempre nos tratamos con mucho respeto cada una con su personalidad éramos completamente distintas ella refinada interesante suave en el trato y yo en cambio enérgica arrogante y mandona en otra entrevista María reveló Dolores del Río era una gran señora Dolores era aparte una mujer muy inteligente una mujer de primera clase una mujer divertida yo quise mucho a Dolores y guardo un gran recuerdo de ella como ven pues bueno después de eso María empezó a hacer pues películas de la revolución que ya ni me acuerdo cuántas hizo creo que es un montón y se metió de revolucionaria después filma Los Ambiciosos de Luis Buñuel pero tampoco tiene éxito tampoco tiene éxito les digo que no todas sus películas fueron muy exitosas de la doña bueno por ejemplo las películas que hizo en Francia en Italia pues así para que vean yo ni las he visto esas para que vean yo ni las he visto y bueno pues entonces María Félix sigue sigue con su carrera cinematográfica y resulta que ahora empieza a interpretarse ella misma en las películas o le dan papeles pues de mujer de mujer fatal y ya todas este tipo de películas creo que hay una de la estrella vacía o algo así este y empieza ya en una película pues ella se representa a ella misma y pues siguen en ese tipo de películas pues las siguen poniendo la imagen de María Félix como una mujer fría calculadora que este domina los hombres y pues en las películas se aventaba frases muy pues muy buenas ¿no? que a la fecha todas siguen siendo y ya las están haciendo memes pero pues sí o bastantes dice si hace la película como la estrella vacía o si yo fuera millonario donde se interpreta a ella misma miren fue en esta misma película donde se interpreta a ella misma María era disciplinada muy disciplinada quiero que sepan ella hacía ejercicio diario tenía una elasticidad en el cuerpo que no se pueden imaginar o sea simplemente ese cuerpecito no crean que nada más era dióquis realmente María tiene una cintura súper pequeña muy bien muy bien la señora porque aún estando a la edad que estaba 70 años 80 años y la verdad es que como dice que todo se cae pero realmente su piel estaba muy bien para la edad que tenía filma la película amor y sexo pero no es exitosa otra más de las que bye 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 nada que ver como ven y entonces Enrique su hijo se estrena como actor en Simón del Desierto y sigue su carrera con novelas y obras de teatro cosa que ella pues se sabe y se sabe muy bien que Enrique le pidió este pues ser actor desde antes de tener una carrera una licenciatura y María Félix no se lo permitió María le dijo yo necesito que me traigas un título primero y después de ese título pues tú puedes hacer lo que tú quieras pero yo necesito que pues que tengas ese título y entonces también según palabras de él de Enrique dijo que pues realmente aunque no le interesaba mucho estudiar pues terminó la carrera de ciencias políticas en la UNAM miren también no sé si estudió no creo porque ya cuando yo estuve en ciencias políticas en la UNAM era una facultad nueva así es de que a lo mejor Enrique estuvo pero en la facultad vieja de ciencias políticas yo creo que sí pero este terminó la carrera obviamente Enrique era muy preparado sabía varios idiomas no le sé decir cuántos pero sabía varios idiomas pero todo esto fue desde antes de que estuviera a nivel licenciatura él ya sabía todo esto por todo lo que estudió en el extranjero les digo que por lo menos estuvo hasta los 18 años desde los 7 años hasta los 18 años estudiando en el extranjero tanto imagínense que dice que se le olvidó el español el niño ya no hablaba español y dicen que las mismas escuelas le dijeron a María que tenía que regresar a México para que recordara su idioma y así fue que María lo regresa a México para poder volver que volviera a aprender Enrique español ¿cómo ven? ¿cómo ven esto? la verdad es que también hay otro mito muy 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 sonado de Enrique Álvarez Félix que ahorita se los comento espero que no se me olvide porque ya saben que soy Doris y luego todo se me olvida pero María le dijo que si que iba a ser actor se esforzara por ser el mejor y mejor que ella así le dijo después María filma la generala esta película sí este no sé si alguien la vio por ahí me están diciendo que no han visto muchas películas de María pero la verdad es que también María dice que esta película no le gustó mucho porque como que está entre la revolución y entre un alucine bien gacho yo creo que el que hizo esta película pues estaba dándose unos toques de hierbabuena porque la película si la ven está un poco alucinada y sale María Félix de este revolucionaria y después como que está en un sueño y se transforma en Gloria Trevi para que vean que Gloria Trevi no es auténtica y le robó el look a María Félix en la película de la generala vean ustedes si no pero bueno esta película fue la última para el cine de oro fue la última que filmó María después de esa última película María pues no dejó de ser estrella ni dejó de ser punto de interés para la prensa porque aunque no estuviera ya en el cine María ya era una leyenda porque realmente donde se parara donde fuera a un teatro a un cine a donde ella fuera María era buscada por la prensa la asediaban le tomaban fotos claro con su permiso porque si no se molestaba bastante entonces pues María Félix ya tenía un nombre muy importante ya era María Félix hasta el último día de su vida de ninguna manera ella tenía una personalidad es que es lo que les digo una cosa es que seas guapa que hayas tenido tus éxitos pero ya pero pero lo que logras con con esto con la permanencia eso es éxito no creen eso es éxito eso es lo que te define lo que te separa de los demás esas estrellas que son pocas en el mundo que les dan ese don ese don y pues todavía podemos recordar no a todos los artistas no a todos los que han pasado por el medio no a todos los podemos recordar pero quien nos recuerda a Michael Jackson quien nos recuerda a los Beatles quien nos recuerda a Elvis Presley quien nos recuerda a Madonna porque tienen algo algo que no tienen los demás y eso lo tenía María Félix no nada más por ser guapa porque en realidad hasta ella misma lo decía guapas hay muchas en el mundo muchas pero que es algo más de lo que ella tenía personalidad carácter presencia tenía muchas 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 cosas bellas no usted que opina usted que opina bueno continuando con la historia ya después de esas no filmaba películas pero daba entrevistas de vez en cuando este creo que sacó su mostró su casa hizo varias cosas así como programas especiales es invitada por Ernesto Alonso para realizar una novela llamada la constitución esa para que vean no la vi después hizo una novela venezolana llamada Cristina donando su salario a obras de caridad tras su alejamiento del cine se dedica a una nueva pasión la cría de caballos de carrera algunos de sus ejemplares llegaron a ganar importantes premios hípicos internacionales María conservó su cuadrante durante 11 años María permaneció casada 18 años con Alex Berger este falleció en 1974 como consecuencia de un cáncer pulmonar tan solo meses después de la muerte de la madre de María Félix lo que la asumió en una profunda depresión si les digo que qué tragedia no vienen no vienen separadas verdad cuando se muere uno tras otro deprimida se recluye en una clínica aunque se dice que fue por una enfermedad en el libro creo que se dice que se volvió adicta a las pastillas para dormir pero también se llega a decir que tenía una gran descalcificación en los huesos y que pues también tuvo que ver con su salud así es de que pues ya saben todo se dice de la doña pasada su crisis conoce a el pintor ruso francés Antoine Zapoff quien la toma como musa respecto a él María comentó no sé si es el hombre que más he querido pero es el que me ha querido mejor es lo que dijo María Félix de este que aunque no era un jovencito pero la verdad es que sí le llevaba bastantitos años ¿no creen? bueno antes de que terminemos de hablar de Alex Berger bueno ya les dije que ya se murió pero déjenme contarle una anécdota que también vi muy curiosa fíjense que decía en una anécdota que contó María Félix dijo que su esposo Alex Berger le gustaba gastar dinero pero millones él no era codo en cuestiones de comprar algo millonario pero resulta que cuando se trataba de comprar una lámpara un algo más pequeño pues era bien súper codillo entonces María dice que no le gustaba pedirle dinero y aunque tuviera una cuenta mancomunada con él pues obviamente necesitaba la firma de él para poder sacar dinero resulta que dice María a ella que le gustó mucho creo que era un anillo o una pulsera no me acuerdo de brillantes y resulta que costaba 150 mil dólares y resulta que ella se la quería ella la quería le gustó y hasta ella misma decía pues realmente la joya no valía tanto como las joyas que ella tenía pero le gustó entonces dijo pero yo no le quiero pedir dinero a Alex porque pues es codillo para las cosas baratas imagínense que eso sea barato 150 mil dólares entonces se le ocurrió una gran idea para conseguir el dinero de Alex y podérselo sacar y resulta que Alex tenía un perro bulldog que quería muchísimo muchísimo y la querida María Félix se le ocurrió con una amistad que le robaran al perro y resulta que secuestran al bulldog de Alex y ella llega con Alex y le dice nos secuestraron al perro y Alex le dice pero como que pasa si nos secuestraron al perro y están pidiendo 150 mil dólares y Alex le dijo como dólares porque no pesos y que ella le dijo no sé quieren 150 mil dólares en efectivo y el caso es que Alex sacó el dinero se lo dio a María y le dijo pues vamos por el perro y resulta que María le dijo no Alex porque me dijeron que si ven a un hombre matan al perro y entonces le dio el dinero María se fue por el perro y por su anillo o pulsera no me acuerdo y resulta que regresa con el perro ya se lo da a Alex y Alex le dice ay mira que buenos son los secuestradores porque trataron muy bien al perro mira está muy bien muy sano y entonces dice que María se empezó a reír y le dice si está muy bien el perro y empezó a acariciar con la mano donde tenía el anillo o la pulsera les digo que no me acuerdo y entonces le dice mira mira también que lo trataron mira como tiene su pelaje tiene mucho brillo ¿no? su pelaje está brillante le dijo como ven así era Amalia Félix ella decía que con él la vivía muy bien porque pues estaban lejos se extrañaban y que era el mejor amor que podía tener en su vida porque no tenía que verlo diario y que así se la pasaba muy bien realmente se dice que pues esta relación terminó precisamente porque él tenía miedo de los aviones no le gustaba viajar y entonces pues dicen que cuando muere el hijo de María Félix él no pudo por su miedo al avión no pudo venir a acompañarla entonces pues son cosas y pérdidas muy importantes yo creo como para que no esté una persona contigo y no haya podido hacerlo imposible por estar con ella cuando más lo necesitaba pero bueno así se fue se fue la cosa y se apagó pero aún así creo que al morir María le dejó unas cosas pequeñas pero sí le dejó algo como ven el 24 de mayo de 1996 María recibe la noticia de que su hijo había muerto de un infarto la verdad es que pues sí fue algo muy duro para ella muy muy duro pero pues por su personalidad ella también lo dijo y lo dijo en una entrevista las cosas pueden ser muy duras pero te tienes que levantar porque tú tienes que seguir aunque se lleve a tus seres más queridos tú tienes que seguir viviendo así es como ella pensaba no como yo siento así así como de pues a llorar lo que le tengas que llorar y pues seguir para adelante no te puedes tirar porque ella decía que ella no soportaba ver a la gente que se tiraba por cualquier cosa porque la vida tiene que seguir hay gente que dice que no quería a su hijo sí lo quería lo quería pero pues ella era muy estricta ella también lo dijo muchas veces yo quería que mi hijo fuera un hombre de bien un hombre o sea como que un hombre donde ella se quería sentir orgullosa de esa persona y pues para eso se hizo muy dura no no sé a ustedes qué les parece esa situación pero fue su forma de querer era su forma de querer de María tal vez muy parecida a la de su papá que ella criticaba que su papá era muy frío pues tal vez a veces lo que uno critica más pues es lo que uno tiene reflejado en el espejo yo creo eso no a veces uno critica mucho eso y dice oh oh tú no vendes piñas no como estábamos diciendo ayer pues tú no vendes piñas así era con María era difíciles tiempos difíciles algunas personas dicen que porque era pues que tenía otras preferencias y que por eso no lo soportaba pero no no era de que no lo soportaba yo creo que es muy difícil muy difícil aún en estos tiempos para cualquier persona cuando tienes un hijo diferente 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 a lo común y corriente en cualquier cosa es muy difícil para la mamá un papá ¿por qué? porque sabes a lo que se va a enfrentar toda persona que es diferente se enfrenta precisamente pues a todo a las críticas al señalamiento al bullying a todo eso se tiene que enfrentar tu hijo y es algo muy pues algo muy difícil no sé ustedes qué piensen y muy fácil para la gente opinar y señalar a los demás es muy fácil que tú digas es que esa mamá no quiere a su hijo no hizo lo que pudo y como supo para darle lo mejor a su hijo tal vez ella creyó que eso era lo correcto así era su manera pero eso no significa que no lo amó yo digo que sí lo amó a su manera aunque no nos guste a los demás ¿no? y a lo mejor ni a su mismo hijo pero como les digo María también criticó a su papá porque también dijo que era un hombre muy frío muy frío y muy estricto bueno pues entonces el hijo se muere y el hijo tenía como 60 ¿no? por ahí de años fíjense esto también es un punto importante desde entonces las apariciones de María pues ya fueron más escasas y llega el 8 de abril del 2002 y María Félix fallece mientras dormía a los 88 años de edad en la Ciudad de México su muerte tuvo lugar aproximadamente a la 1 de la mañana y su cuerpo fue descubierto a las 10 de la mañana ella fue transportada a la residencia de la colonia Polanco en la Ciudad de México a Bellas Artes donde se realizó un homenaje su cuerpo fue enterrado en la tumba familiar en el Panteón Francés junto con su hijo sí exactamente pero fíjense que no sé si se acuerden bueno de lo que pasó pero Benjamín Guereña que era el hijo bueno su hermano de los más chicos solicitó una exhumación de su cadáver como ven la doña que no quería escándalos que no quería que la vieran resulta que su hermano la hace se le ocurre que porque su hermano se le ocurrió que cómo pudo morir así que la mataron que no sé qué y resulta que pide la exhumación del cadáver para determinar las causas de la muerte por considerar que hubo irregularidades en su inhumación una semana después la policía determinó que María había muerto sin muestras de muerte violenta después de la exhumación el hermano Benjamín retira la denuncia y expresa estar conforme con las conclusiones de la averiguación o sea que nada más hizo su escándalo movieron a María y vean todo para qué pues vamos a vamos a empezar con los con los mitos el primero hay quien dice que Enrique Álvarez Félix tuvo un hijo cosa que yo no lo creo no lo creo no lo creo no lo creo porque en mi lógica supuestamente dicen que tuvo un hijo que se lo escondió a su madre que porque no quería que fuera cruel con él ay por Dios y no lo creo por la entrevista que le dio a Cristina Enrique Álvarez Félix y dijo que a él si le hubiera gustado tener un hijo que quería tener un hijo y que si él tuviera un hijo no se lo iba a despegar de la pierna nunca en su vida y lo dijo muy convencido yo creo que si él hubiera tenido un hijo no de ninguna manera o se hubiera despegado de él así no sé ustedes que piensen pero es uno de los mitos que se dicen por ahí y ahora que ya se murió la abuela pues qué le cuesta al nieto si es que es hijo de Enrique Álvarez Félix hablar y decir pues sí soy hijo de Enrique y esto pasó y esto pasó o sea la verdad es que no lo creo es que es como lo de Pedro Infante cuando todos se mueren empiezan a hacer toda una bola de nieve no sé ustedes qué piensan otra cosa de las que se decía de María Félix que era adoradora de Satán que era satánica tampoco lo creo o sea por qué la gente a todo le quiere chacar a Satán o sea un ser humano no puede tener un gran éxito si no es porque Satán te ayuda pues díganme dónde están las oficinas de Satán para ir y por qué no van todos por qué vamos a creer para mí por qué yo voy a creer que Satán puede ayudar y se meten en la cabeza que sí que sí era adoradora de Satán que por qué el éxito y el dinero que tenía porque este porque se rozaba con gente muy rica con los rept que era se juntaba con los reptilianos que por eso le gustaban las víboras y los cocodrilos que por eso tenía esas joyas porque también era amiga de los reptilianos era satánica por eso por eso mató a su secretaria era satánica por eso se murió su hijo porque tenía que entregar una prenda ahora sí que no mami ni su mamá o sea Satán te va a pedir una prenda sí pero te va a pedir una prenda desde que nació se hubiera muerto su hijo desde que era bebé se supone que en este tipo de locuras de santería y de todo este tipo de cosas si tú entregas un bebé es lo más aberrante y por eso como es lo más aberrante pues el regalo es más grande pero ya entregar un hijo de más de 60 años pues qué pasó qué pasó qué pasó con esas cosas por eso por eso los españoles nos conquistaron con espejitos para mí ese tipo de ideas es por eso que los españoles nos conquistaron con espejitos por estar pensando en esas cosas también se dijo que cuando sacaron a María Félix tenía una tanga roja ya muerta si se la pusieron ¿quién se la puso para qué? por eso era satánica díganme ustedes por favor todo eso ustedes lo ven lo escuchan salen programas lo aseguran ay no 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 eso ya es una locura si estuviera viva les diría María Félix ay no manche la gente tiene que tragar así les diría es en serio es en serio y pues aprovechando pues vamos a hablar de sus frijoles que echaba la doña y entonces vamos a empezar con esas frases que ahora son muy icónicas hay algunas que no estoy de acuerdo pero bueno en una ocasión ella dijo que no le habían pedido permiso para hacer un libro de su vida hicieron una biografía de María Félix y no le habían pedido permiso y el reportero le pregunta que si los iba a demandar y ahí es donde María contesta ¿para qué? si la gente tiene hambre que coma ¿qué tal la frase? ¿qué tal la frase? otra los hombres no me escogieron a mí yo escogí a mis hombres por eso he sido tan feliz en otra frase en una película le dice una mujer que están así como en un burdel voy a tener un hijo y María le contesta qué bruta lo que me faltaba tantos años de marquesa y no saber mover el abanico a ver ustedes me dicen cuál les gusta cuál frase les gusta más de María otra hablando de política y de los políticos no sabemos la verdad de nada nos ven la cara de pendejos pero cuidado la cara de pendejos se compone con el tiempo ¿cómo ven? ¿cómo ven? está buena ¿no? otra si tú quieres dejar a un hombre investigalo pero si no lo quieres dejar no le busques porque le vas a encontrar otra me parece difícil el hablar de mí el hablar de mí es muy severo porque soy mucho mejor de lo que parezco que les parecí otra 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 dice nunca he querido a nadie como me quiero yo por eso entonces nadie ha logrado hacerme sufrir otra si usted supiera cómo me aburre hablar de mí claro que es mucho más divertido hablar bien de mí que mal de los demás desde luego y una vez le dijo le dijo Jacobo usted tiene una gran obsesión por el dinero y ella le dijo no es el respeto que yo le tengo al público al público le gusta verme con cosas que yo traigo de París le gusta verme arreglada ¿cómo quiere que venga aquí guarachuda? ahí va otra a mí me han dicho que la belleza está en la planta de los pies porque una bonitilla sentada pues pega ¿verdad? pero nomás se levanta y camina como chencha ya no yo no sé dar consejos a nadie porque todo el mundo se sabe equivocar solo a los hombres se les da carpetazo también al pasado se les da carpetazo me gusta vivir el momento el presente me programo pero no para gran tiempo le preguntan ¿por qué su gran afición a los ofidios? y ella contesta tengo más afición por los diamantes que por los ofidios una frase icónica en precisamente la película de la cucaracha es cuando le dice y tú muy buenas mañas tienes pero hembra para mí te falta piruja de a centavo en otra película también dice un hombre no se mata para una mujer se mata por cobarde yo no critico ni a las lesbianas ni a los homosexuales ni nada lo que hacen las gentes de la cintura para abajo pues son sus historias no las mías también decía las flores son un mal negocio duran un día y hay que agradecerlas un mes pelear por un hombre no pelear por trabajo sí me gusta mucho mi trabajo luché mucho por mis películas pero luchar por un hombre hay tantos en una ocasión Raúl Velasco también le preguntó que cuál era su secreto para mantenerse con tanta vitalidad y esto también dijeron que por eso era bruja ella le contestó todos estos que están aquí y que me saludan a todos les robo un poco y toda esta energía de toda esta gente me la hago mía es que miren hay unas frases que no son de ella pero ya se las pusieron ya se las pusieron o ya las acomodaron hay muchas que ya no son de ella están como las de el señor de los cielos Mónica Robles también algunas frases son de ella y otras ya se las dejaron ¿no? pues así son los mitos y las grandezas de las mujeres yo la admiro por la época que vivió a lo que se atrevió una mujer de esa época no trabajaba no usaba pantalones no era divorciada ella luchó contra corriente no hablaba fuerte ni se defendía ella luchó con todo eso y para mí yo lo tomo en cuenta porque aún en esta época las mujeres nos cuesta mucho alzar la voz porque las mujeres también seguimos apagándonos solas no queremos luchar o no nos dejamos tenemos que hacer fuertes a todas las mujeres ella también lo llegó a decir estudien prepárense para poder ser alguien y no depender de nadie ella también lo llegó a decir entonces es lo más importante que ella fue un ejemplo si lo fue si fue prepotente si fue pesada también lo fue pero tenía con qué esa es la cosa María Félix con su belleza levantó amor pasiones envidias sin dudarlo se le recuerda como una mujer con mucha fuerza en el escenario su presencia en la pantalla sigue cautivando por generaciones y generaciones y esta fue la historia de María Félix ¿qué les pareció? ¿les gustó? ¿les gustó como se las conté? ¡sí! no te olvides de regalarme un like antes de que te vayas porfa muchas gracias a todas las que me acompañaron son unas linduras y a las que me están escuchando y a las que me vayan a ver en repetición muchas gracias cuéntame de qué país eres de dónde eres y te mando un saludo en vivo con mucho gusto pues bonito fin de semana descansa cuídense mucho las quiero y las quiero ver triunfar esto fue Radio Corazón y solo me queda decir adiós comparte mi video come frutas y verduras com frutas you ¡Gracias!